hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokémon negro nos log déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el anterior capítulo ya nos hemos enfrentado a ya con el líder de gimnasia ciudad fallenza y ganamos la medalla temblor y ahora mi equipo ahora verán porque estaba curando estaba leveleando resulta que estaba leveleando en la hierba alta de los almacenes frigoríficos aunque no aumentaron de nivel pero al menos experiencia gratis y si excepto por majo que aumentó el de nivel 28 al nivel 29 algo salgo no creen y por supuesto voy a darle el repartir experiencia a voy a darle el mineral evolutivo y lo cambio por la el repartir experiencia porque porque no lo necesito y bueno aunque si mejor dejo una mejor mejor así y mejor voy a colocar abajo y le voy a dar el repartir experiencia porque en dos niveles píxeles bomba evoluciona y en majo en tres así que doble premio y sin más que decir vamos a continuar y por cierto píxeles bomba ha participado en la batalla vamos a ver qué vende qué nos puede vender 11 ultra bols aunque ya me los había comprado pero no me no pasa nada así si compro unas cuantas y también voy a comprar máximos referentes me voy a tener que lamentar no creen y si tengo mucha pasta mucho dinero y por supuesto en en el mercado de ciudad fallenza obtuve el la cinta experto de un hombre de negro que me decía si te si tienes nivel 30 si tienes porque donde nivel 30 te doy esto esto por ejemplo pero algo y vámonos ahora sí a salir de ciudad fallenza pero antes de jonathan oye por casualidad no habrás visitado el gimnasio si wow que pasada es la medalla del gimnasio fallenza hay pero que digo luego se te sube que luego se te sube a la cabeza que va te voy a derrotar te voy a retar para demostrarte que yo también soy una entrenadora y comenzar una batalla contra bel a duras penas empezar y vámonos a enfrentarnos a bel y que saca a gerdier no nos vayamos a confiar solo porque por la diferencia de nivel bueno nos baja el ataque me da igual tengo aire afilado bueno aunque debería usar ruñido para bajarle el ataque pero no serviría de nada porque tiene avivar sería una pérdida de tiempo ah así ya está bien bueno un poquito más vamos a usar aire afilado espero que piense goma no caiga bueno antes va a caer gerdier porque está boxeando demasiado y piense goma le está dando para el pelo ahora vamos a atacar con aire afilado de nuevo y no bueno ok vamos a ver vamos aguanta si aguanto y gerdier cayó del recoil dice goma ha aguantado como toda una campeona va a cambiar así que voy a mirar que tengo acá voy a seguir y antes voy a usar respiro vamos a usar respiro para recuperar salud no creo que necesite alguna que otra posición para cuidar si tengo respiro va a demorar un poco la batalla lo sé nos van a quemar eso es seguro si ya lo sabía vamos a usar respiro de nuevo aunque nos la quemadura nos va costando la vida una mejor mejor cambio de pokemon a edarros porque no aunque a riesgo que me quemen voy a colocar a edarros así para que no vuelva a usar respiro pero por suerte ya no tengo apice goma en el en el campo de batalla y ahora vamos a atacar con demolición espero que no me queme si eso es no se quemó y le damos un buen caratazo y no acaba con pampur una hiperpoción y otro caratazo caratazo y se quita el efecto de mofa aunque nunca nunca sucio efecto porque la mofa era para pice goma ya que estaba usando tanto respiro pero decidí cambiarla por la quemadura más que nada bueno sigue usando mofa y yo voy acabando con pampur buen golpe eso es voy a quitarme ese boceo por eso pero mejor 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 bueno mejor voy a colocar a machu yun ya que pice goma esa quemada y no apetece perderla vamos a usar puño de fuego espero que no falle falla y le damos puño de fuego y acabamos conserva en ese seguro no sabía y ganamos al nivel 30 bajo al nivel 30 y va a sacar a mucha arna y voy a colocar a edarros de nuevo no te preocupes que no voy a usar demolición nos va a hacer dormir esto lo he hecho bastante mal bueno mal 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 tampoco al menos me estás dura haciendo durar la batalla mejor no trato de hacerle fuego falso más en infortunio porque de pronto me le de por atacar con de pronto aquí la habilidad sincronía y se espera se despierta y le hago pinta si lo aguanta perfectamente aumenta la defensa pero va a caer eso es lo más probable bueno entonces y derrotamos a mucha arna y aumentamos la el ataque con la autoestima y ganamos a bell ah he perdido jonathan hacía tiempo que no combatía contigo pero veo que tu equipo se ha hecho muy fuerte yo no lo soy tanto y claro he perdido creo que te has compenetrado muy bien con tu equipo pokemon jonathan ya se te voy a regalar ese amigo jonathan y tenemos vuelo me lo ha dado papá así puedo volver a casa enseguida siempre que quiera o al menos eso creo sabes creo que voy a dar otra a cheren hasta la vista jonathan bye bye pero antes voy a ir al centro pokemon y ya hemos regresado ya hemos ya nos hemos curado y aquí hay un objeto lo veía venir ya sabía que aquí había un objeto por ese hueco de aquí casi no se me iba a escapar o si ruta 6 y vámonos aquí necesito soft ya y vamos a capturar el primer pokemon de la ruta primer pokemon de la ruta que es ni más ni menos que un wow vanila ya buena hora para veces bueno no me quejo tampoco igual el siguiente gimnasio pueda que lo necesite a mucho así que vamos a utilizar ataque rápido oh oh ya perdí a un pan y light pero bueno como gané el gimnasio sin perder pokemon entonces tengo otra oportunidad y vámonos ahora vamos creo que lo más inteligente aquí está de link como bonificación he perdido la primera el primer pokemon de ruta pero voy a intentar voy a intentar no hacer lo mismo con la bonificación así que voy a podría dormir con el bostezo de garby 7 nada bueno no lo aguanta perfectamente ups sin querer queriendo se luz lunar y nos sirve adrenadoras si mal no recuerdo en la anterior batalla no me no perdí ningún pokemon así que tengo que usar voy a usar la bonificación para capturar a este dirling bien es un dirling de invierno es un dirling de invierno es un dirling de invierno y dirling que está dormida y ahora sí voy a lanzar porque vol vamos a usar porque bola para capturar a dirling si no lo capturó con una pokeball usó una super ball y dirling está atrapada y tenemos los datos de dirling el pokémon estacional y salió hembra y ya está el mote reina se llamará reina y bueno una parte es de una a veces tomó los dos o hasta ahora por ahora he tomado los mostres de los de la gente que comenta en mis vídeos y vámonos y reina es parte de él y les reina cómodo bueno como salió no sé si es y si bueno ahora vámonos a echarnos repelentes sin más rodeos a echarnos repelentes ya que ya hemos atrapado el pokémon a la bonificación y listo vamos con el super repelente y listo y nos enfrentaremos al científico es un caso interesante ayúdame con mis experimentos se me había olvidado que podría o sea que se me había olvidado que podría usar el bostezo de garbicetena o el juego 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 de miguel para poder atrapar al pokémon fácilmente y fue lo que me costó el primer pokémon de la ruta pero no mi bonificación por vencer a liar sin sin caer sin ningún caído bueno le damos le derrotamos a dirlik y ya está y ganamos ágil así que es difícil de obtener resultados algo así bueno vamos a pasar por acá y hablaremos con esa chica a los pokémon con piel seca les gusta la lluvia de los movimientos de tipo agua y que sepas que te estoy hablando de la habilidad piel seca un dato interesante bueno una mejor no me arriesgo y vamos a enfrentarnos a estamos perfectamente sincronizados voy a enseñarte como las gastamos aquí los rangers y nos enfrentaremos a la ranger pepa saca saca a emolga pis el goma no están en buena posición para enfrentarse a un emolga así que voy a cambiar a el bici no está bajo nivel voy a colocar a miguel aunque podría tener persecución es el problema nace doble equipo vamos a usar fuego fatuo si falla entonces pido la niebla si mejor voy a usar niebla para para quitarle el boteo y así poder usar fuego fatuo y quemar vamos a usar fuego fatuo vamos a usar fuego fatuo al menos un solo honda voltio y voy a usar niebla para así quitarle el dropeo y voy a usar infortunio ahora mismo ya se cansó de usar doble equipo y ahora va a la ofensiva yo también voy a la ofensiva y vámonos a cambiar de pokemon a a matsuyun mismamente y quemamos a emolga y derrotamos a emolga y ganamos saca dirling y voy a seguir con matsuyun y voy a curar voy a usar puño de fuego y le hacemos puño de fuego y derrotamos a dirling matsuyun está en sus mejores momentos y ganamos a pepa al final la lección la he aprendido yo y ganamos dime conoces esta valla la valla cereza la que cura la parálisis presta atención verás como puedes oír la respiración de las plantas y los pokemon y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que les unen mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo al horario de mi canal antes de despedir me pueden enviarle saludos a muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau chau Gracias por ver el video.